Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar de un proyectazo que yo personalmente no había escuchado hablar está dentro de la red de Algorand y realmente es un proyecto que soluciona un problema real y normalmente estamos acostumbrados a irnos a la blockchain y ver un montón y una cantidad de proyectos que no somos capaces de explicar, pero en este caso sí vamos a ser capaces de explicarlo y además me parece una oportunidad muy pero que muy interesante la cual es digna de este vídeo y digna de estudio así que os recomiendo quedarse hasta el final del vídeo, pero antes de empezar con el vídeo como siempre hago, recordarte que soltamos 50 dólares todas las semanas y lo único que tienes que hacer para participar es comentar en este vídeo, dejarme tu pedazo de like y sobre todo estar suscrito o suscrita, si no, no podrás estar dentro del sorteo así que sin más dilación chicos, ¡dentro vídeo! Bien familia, pues hoy en concreto vamos a hablar de Wairu, un proyecto totalmente nuevo respaldado por Borderless Capital, ya sabéis que Borderless Capital es el fondo de inversión que respalda principalmente la red de Algorand y realmente han levantado aproximadamente 2 millones de dólares para financiar su proyecto y aún ni siquiera han vendido ningún token tenemos aquí la parte de Wairu, un proyecto el cual está intentando buscar una solución lo que viene a ser el internet, aquí más o menos tenemos su página web prototipo y ahora vamos a entrar dentro de lo que viene a ser su producto nuevo Genesis, ¿vale? ¿Por qué este producto? Porque realmente es la base de todo el proyecto como bien hemos entendido que Wairu el objetivo es, podríamos decir, democratizar el internet y permitir el acceso a internet a todo el mundo y es que para entenderlo mejor nos venimos a este artículo de Forbes, que están en Forbes y aquí lo comentan la startup Wairu festeja por el levantamiento de 1.96 millones de dólares la ronda estuvo dirigida por la empresa de Borderless Capital y participaron otros 16 inversores el ecuatoriano Charbel Chedrao, 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 perdón, es el CEO de la startup, ¿vale? y pues nos vamos a quedar con las cosas más importantes ese ecuatoriano de 35 años que hace un año que fundó la compañía ocurrió luego que su propuesta fuera rechazada por proveedores de internet de Latinoamérica su idea fue crear una red wifi pública masiva utilizando una pila tecnológica eso reduciría el precio de giga, ¿vale? es decir, la gran mayoría de empresas de internet te van a decir que no porque van a reducir el beneficio, ¿vale? esto es una realidad y lo monetizaría con anuncios así que inicios de 2021 comenzó a redactar un posible modelo y publicó la página de destino el 4 de mayo fue entonces cuando todo comenzó dice en su blog, porque esta persona tiene su respectivo blog la ronda así fue, dura de completar debido a las situaciones del mercado ya sabemos que estamos en un big market y actualmente es muy complicado entrar en proyectos pero lo que os he dicho, esto os va a interesar porque es que yo sé de proyectos similares con peor respaldo que esto que se pueden hacer un por 5, un por 6 fácil y no estamos dando el token ahora os expongo en qué con un team calificado detrás en la búsqueda de inversionistas tengo más de 10 años de experiencia de emprendimiento en las telecomunicaciones conozco muy bien el mercado sé dónde están las oportunidades hoy nuestro enfoque principal es el mercado de banda ancha en América Latina que es de unos 39.000 millones de dólares ¿cuánto tiempo duró la ronda y cómo se desarrolló? fuimos seleccionados por Algorand Miami Accelerator ¿vale? así han sido seleccionados por un programa de aceleración directa por parte de Algorand ahí se metió Borderless, se metió Michael Cotton que es el advisor más reconocido de lo que viene a ser Algorand y unos cuantos inversionistas más ¿cuál es el modelo que propone Wairu? bueno, una característica que hace 10 años la ONU declaró el acceso a internet un derecho humano pero hoy en día casi más de 3.000 millones de personas no tienen internet entonces Wairu es una red de internet descentralizada construida sobre la blockchain de Algorand implementada, operada y es propiedad de la gente democratiza el acceso a internet utilizando tecnologías como fibra óptica mesh inalámbrica espectros no licenciados y blockchain desplega una red mesh dentro de cualquier área deseada con la ayuda de la comunidad bien, no voy a leer más el artículo porque sé que os aburre como una ostera que esté leyendo pero bueno, yo creo que nos ha servido más o menos para entender en lo que consiste el proyecto nosotros lo que vamos a poder invertir actualmente es en su producto Genesis ¿vale? que en el producto Genesis podríamos reconocer como esos, vamos a llamarlos routers aunque no sean técnicamente routers ¿vale? que irían conectadas os voy a decir ¿cómo funciona? simplemente configuras un dispositivo Wairu Genesis conectándolo a una fuente de alimentación y a un enrutador de internet activo una vez vinculado a su dispositivo transmitirá una red wifi que permitirá que cualquier persona con un dispositivo compatible con wifi se conecte y comenzará a ganar recompensas criptográficas ¿quién puede convertirse en operador de hotpost? pues una persona que tenga internet y una persona que pues prácticamente tenga luz también entonces tú lo que haces es conectar tu equipo al internet cosa importante si hasta ahora os ha molado vais a tener todos los datos abajo en la descripción al igual que vais a tener el link para acceder a la whitelist oficialmente a la whitelist de lo que van a ser los routers los routers van a ser limitados ahora os voy a exponer un caso porque yo creo que os va a gustar tiene la duración de la preventa va a ser de 3 días el precio son solo 200 dólares el early bird es decir las primeras personas que entren es decir vosotros en el caso de que participéis en la early access vais a recibir un beneficio de 50 a 100 dólares en token warrior es decir os saldría prácticamente el router o el aparato genesis a unos 100-150 dólares a mi me parece una muy buena inversión actualmente yo voy a comprarme alguno yo voy a comprarme alguno pues más que nada para especular con el precio aparte si les sale el proyecto bien pues vamos con toda pero os voy a poner el caso de lo que ocurrió con Helium Helium es un proyecto el cual tenía prácticamente el mismo objetivo democratizar como crear otra red aparte de lo que viene a ser el wifi y democratizar este tipo de cosas a mi lo que me interesa fue lo que ocurrió con las máquinas de Helium que se lanzaron en un periodo de tiempo en su preventa alrededor de este precio y poco a poco fueron subiendo cada vez la demanda fue mayor la rentabilidad que se sacó en el anterior bull market fue una auténtica barbaridad ya que prácticamente un aparato de Helium te generaba es que no me acuerdo pero eran prácticamente tus dos o tres horitas laborales te cubría la máquina de Helium entonces a mi me parece muy interesante entrar en este tipo de proyectos que aún no se han desarrollado del todo que tienen un respaldo financiero porque tienen ya dos millones levantados a fondos de inversión y que además el objetivo es hacer algo bueno dar internet a las personas que no pueden entrar a internet y os preguntaréis vale Santi tengo la parte de Génesis que la tenéis abajo en la descripción para participar os registráis metéis el link que lo único que tenéis que hacer es aquí registraros con el link poned vuestro país y tal y ya lo tenéis yo esto ya lo he hecho así que luego muchos me estaréis preguntando vale Santi pero esto que realmente que realmente soluciona porque claro tenemos todo el tema de internet la ficha Wario los créditos de wifi etc pero es que yo me vengo y me quedo con esto el costo promedio de giga en Latam es de 3 dólares giga el objetivo de Wario es reducirlo a 50 centavos por giga es decir reducir bastante bastante el precio prácticamente dividir entre 6 el precio de internet por lo tanto si se consigue hacer esto esto va a ser un bombazo ahora mismo es un proyecto que está en su fase de financiación que se está lanzando tiene sus ciertos riesgos como nos exponen aquí pero yo considero que a nivel especulativo a nivel cripto a nivel blockchain me parece un proyecto bastante bien fundamentado sobre su token Wario 10 billones de Wario lanzados en 20 años los tokens Wario se distribuyen a los operadores de nodos destacadores e inversores por su apoyo liberarán solo el 3% en el suministro circulante es decir en el lanzamiento en venta pública a finales de este año el suministro restante se liberará durante 20 años para el trabajo de stakers y operadores de nodos así que esto es muy muy importante vais a poder generar ingresos por tener el cacharrito este enchufado al ordenador o el ordenador al router vale entonces me parece una manera bastante inteligente de empezar a generar activos y bueno esto es una oportunidad que nos han dejado los chicos de Wario la inflación de la red a lo largo del tiempo el comportamiento inflacionero garantiza mayores recompensas para los primeros partidarios y operadores de la red que lleguen a la inflación cero en el año 20 a mi lo que me parece muy interesante chicos sobre todo sobre todo es cuando esté liberado sobre el 3% de circulación y vosotros estéis generando con lo que vienen a ser los aparatos Genesis vamos a poder generar altas rentabilidades porque hay muy poco supply y tu eres uno de los responsables a los cuales va entrando más y más supply entonces ya sea por especulación del precio que puedan llegar las máquinas Genesis porque claro se lanzan ahora y no se sabe si volverán a lanzar una tirada ya sea por el precio de las máquinas ya sea por el precio del token ya sea por el mismo proyecto que va a salir a mi parece algo muy pero que muy tentador muy pero que muy interesante aunque el mercado esté así 200 dólares invertirlos no me parece ninguna tontería ya sabéis que yo no sé de ser financiero yo únicamente pues me dedico aquí a analizar proyectos y exponeros mis ideas ya cada uno hace su propio análisis vais a tener toda la información abajo en la descripción también el tema de la whitelist vale para que os registréis y ya está lo único que tenéis que hacer es meter vuestro correo aquí vuestro país y ya está y ya os van notificando de la información del proyecto no es que compréis ya ni nada únicamente es información por lo tanto pinchar abajo que es fundamental para recibir al menos información y que ya poco a poco podáis crear una opinión más crítica respecto a este proyecto y pues nada chicos prácticamente eso es todo lo que tengo que decir del proyecto de Wairu un proyecto muy innovador que nos deja este build market que ya sabéis que los build market es cuando más se construyen proyectos de este estilo que pueden llegar a lo alto así que nada familia espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios que opináis si vais a haceros con el vuestro y nos vemos en la próxima un saludo a todos y adiós un saludo a todos y adiós un saludo a todos